Música 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien trabajado! ¡Seguimos, seguimos al frente! ¡No perdés Lerzón! ¡No perdés Lerzón! ¡Bien mí mente! ¡Bien mí mente! ¡André, cuando pueda, artista! ¡Que me me! ¡Que me! ¡Que me.. ¿Ve? ¡Que! ¡Que no! ¡Que la gente hará! ¡Que no! ¡Que no! ¡Estamos fr Es! ¡Seguimos al frente! ¡Seguimos al frente! ¡Que no! ¡Gol por vos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol por vos! ¡Gol por vos! ¡Gol por vos! ¡Gol por vos!